Me fue para goleada, vi el 1v2 y pensé que quedamos 2v1 Y dije, me están disparando de dos lados distintos, uno de los míos me está disparando a mí Y después dije, ah no, vi mal, es 1v2 Después me costó, no sé, 3 segundos en caer No trajeron hardbreacher, eh Trajeron sledge, ash, lion Y, pero vamos abajo ahora, boludo, por lo menos la... Ellos no sabían a dónde íbamos a ir nosotros, no trajeron hardbreacher Son todos jugadores con que revolean cosas y son rápidos Tenemos una pequeña... Ponés al hombrecito ahí, si querés Vamos y vamos Cuando lo ósusen Me pareció Í, pues el monte está volendo, lo hace pasó Es la que tienes que quedar limitado a mi No de esas feras, no никаких trimestres A ver si los escuchan Si, están abriendo venta ¿Visa? Puerta de visa Hay en vista Hay un glass Tienen dos, dos o tres por vista Ojo que pueden abrir el aclero No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Hay uno en el agujero del dron En el ¿Por dónde lo mataron al chico? Están en vista abajo ¿Por dónde lo mataron al chico? Poncha de tu hermano, otra vez Están por espiral Como la vi a Lash Si te ayuda Lash me da Tengo dos Tienen servidores No tienen servidores No tienen servidores Están braneando Están braneando No No, no Te vienen Vamos, que me vine Lash Me vine Lash Estoy en uno Tres Me llevé Allá está el 34 Nooooo Nooo 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 Sí B мир Ahí está No 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 te estaba cantando, Nico, no, no, bueno, nada. No pasa que yo te cantaba que tenía tres conmigo, no sé los demás. Sí, sí, lo escuché, yo te escuchaba por los parlantes de la tele, por los parlantes de la televisión. ¿Qué hacemos? No sé cómo el Virgilio le abrió la leche, le abrió la claraboya, le cayó, el Virgilio le hace un cargador y el golpe se murió. De espalda. Ese Dark Hill la pecheó completa. ¡Uy, para la galera este! Alto flambo. Te dije, no traen hard breaches, no te van a entrar los pies. Intentan, no te van a bajar. Le agarró, no. Ahora creo que van a dejar de hecho, porque van a hacer la olla. ¡Suscríbete! ¿La pegaste? Hay una Kali. Van a brigar allí. Hay que pegarle a la Kali. Cuando te pegue la Kali hay que ver dónde pega y le doy. Ahí tiraron la Kali. Me pegó a mí. No, 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 no. Agárrala, agárrala que tiro a ganar. Sí, sí, no. Están bajando por la escalera de Ibiza. Me mataron. La Maru. Es increíble, Nash. Es increíble. Es increíble. De espalda estaba. De espalda, suda. La Fuerza. De espalda. La Fuerza. La Fuerza. ¿Cómo te lo pones? ¡Si! ¡No!